¡Ayúntate, lindo, pero seguro! ¡Dombre, vamos a las chicas! ¡Todos los ojos arriba! ¡Dombre, vamos a las chicas! ¡Todos los ojos arriba! ¡Dombre, vamos a las chicas! ¡Todos los ojos arriba! ¡Eso! ¡Sai! ¡Así! ¡Toma, sola, lema! ¡Bailadito! ¡Baila en conmigo! ¡Jajajaja! ¡Dios! ¡Baila! ¡No! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! Si quieres ser tisano, pásate. Y si quieres ser tisano, para que vayas a todas las fiestas donde lo concierto de Marisa, de Iván. Y no me lo sartirras de tu preferencia, viva el tisano. ¡Viva el tisano! ¡Aquí viva el tisano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ya lo viva! ¡Ya! ¡Ya pasé! 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 ¡Oye, perecita! ¡Salud, perecita! ¡Salud, salud! ¡Arriba, tira, rica! El día de hoy también que está ocurriendo cinco años. El v-fans, una figura, como si decís la rica de arriba, ¿eh? ¡Encanzar esos cinco años! ¡Hey! ¡Hey! ¡Encanzar esoslojes! ¡Encanzar esos dos años! ¡umedes los dos años! ¡Arriba, ERRORärt! ¡Has verbs! ¡Hey! 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 ¡Encanzar esos michelillos, mi amor! ¡inar ermite! ¡Hasbas en 우리는! ¡Buenas en Alexander! ¡Hey! ¡Buenas en contra! ¡Encanzar esos micheli Federal tier 9 tri dios mil varios días! ¡Has ves enfermedad! ¡Los mat praise! ¡Has ves Mick! Oye, los dos lados mamá ven, los dos lados, te decís de bien, ser evidente. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí, 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 sí! Oye, tengo sed mamá, tío, tengo sed. ¡Dale! ¡Eh! 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 Y esto es un himno hecho para ti, porque ella y yo no somos iguales. ¡Bien, no! ¡Bien, no, chica! En el más alto que tú porés te vas a decir. ¡Eh! ¡Oye! ¡Eh! Si esta bautista, se goza, gira tu cuerpo, gira tu cuerpo. Si esta bautista, se va a ir en el dedo, gira tu cuerpo, gira tu cuerpo. ¡Eh! ¡Suelta, que salta, que salta! ¡Suelta, que salta, que salta! ¡Suelta, que salta, que salta! ¡Rico! ¡Vamos, papá, tío, venimos, chicas! ¡Ey! ¡Sí, nos venden! ¡Borracha! ¡Es como te compras! ¡La comparación, la comparación! ¡No podemos dar días que somos iguales! ¡Nunca somos iguales! ¡Yo, Kéz! ¡Es como te compras! ¡Hola! ¡Estamos fuertes! ¡A ver! ¡A ver! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hvida várias?! Sé lo filmes en aquí Flexida por ahí on me diego mal K ela ia yeah ¡Y tátaquita serrisa Llega Gira tú cuerpo ¡Gira tú cuerpo! ¡Starte referida y terror Gira tú cuerpo ¡Gira tú cuerpo! ¡Santa que salta, salta, salta! ¡Santa que salta, 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 salta! Santa que salta, 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 salta! ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Como es cuando te sueltas! ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que pasa es que están castigadas, están castigadas, y cuando uno le suelta un poquito, le da permiso, está como Javiola, tomando como gusto, y una pregunta a la Teresa, ¿tú sabes? ¡Vamos! ¡Ves! ¡Vale! Así, así, así con eso, y donde está la gente machinera, ¡Vale! 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 ¡Levanta tu chien, levanta! ¡Levanta tu chien, levanta! ¡Levanta tu chien, levanta! ¡Aunque el cantado no levanta! ¡Ayuda! ¡Aunque el cantador! ¡Allá! ¡Como ganarle a la torre, el levantador! ¡Hey! ¡Sí! 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 Y la voz es a la bonita de los que muchos han logrado Sigue en el mundo, sigue en el mundo ¡Toma, toma, toma! ¡Aquí vas! ¡Uh, uh! ¡Ay, qué bien! Porque nacimos para triunfar Y en este modo nos vemos a cada uno de ustedes Gracias, querido Perú Y aquí nos vemos en el próximo, en el próximo, en el próximo, en el próximo ¡Sigue en el próximo, en el próximo, en el próximo! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vamos! 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 Y lo cantamos, ¡con la idea! ¡Mamá! Amor para ti 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 Otra vez, otra vez, ¡vamos! ¡Muy bien, Chocito! ¡Muy bien, Chocito! ¡Joelito, Ramos, danza! ¡Muy bien, Chocito! ¡Muy bien, Chocito! ¡Muy bien, Chocito! ¡Muy bien, Chocito! ¡Sí, sí! ¡Ay, Chocito! Baila, bojo Como la bañita de la noche Se baila, se ve, se toma Así con eso Sigue, sigue Baila Baila Baila, bojo Sigue, sigue Venga A ver, a ver, a ver A ver, a ver Oye Toma Cuanto bueno por borracha Si no Porque la vida es una sola Y hay que vivir la gozada Bailarla Porque mañana Solo la sangre Solo la sangre Oye Sigue Baila, baila Porque el hueco viene y se lleva ¿Eh? ¡Eh! Quiero que se camase De otro que se camase ¡Buenísimo! ¡Junzano! ¡Ay, mamacita! ¡Sielly! ¡Qué mal que eres! ¡Y la luna y la ocho! ¡Y la luna! ¡Y la luna y la luna! ¡Epa! ¡Hay que tirar los huevos! ¡Hay que tirar los huevos! ¡Eh! ¡Ay, abuelo! ¡Sí! ¡Qué rico daño! ¡Qué rosa! ¡Y la luna y la luna! ¡En un año! ¡Y la luna y la luna! ¡No hay que tirar los huevos! ¡No hay que tirar los huevos! ¡Qué rosa! ¡Papá! ¡Arriba! ¡Arriba la bunda! ¡Toma el menos de mesinos! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la bunda! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¡No, no! ¡No, no, no! Nos cantamos el divorcio! ¡No me imaginaba un modo de ganar! ¡No me imaginaba un poco de ganar! Mira, vamos, tú, ¿cómo dices? ¡Muy aventura! ¡Ay, corazón! Amigos, si, mi gente, Dios mío, ¿por qué no podemos ser el nomás? Porque tu mamá te va a negar, porque tu mamá te va a negar. ¡Ay, sí! ¡Sabe que la balanza de balanza! ¡Sabe que la balanza de balanza! ¡Sabe que la balanza de balanza! ¡Dejaré para qué! ¡Sabe que la balanza de balanza! ¡El silencio! ¡Feliz 라 más, 4 mujeres seems like!